Radio Ritoque cumple un nuevo año de vida y lo celebrará como Rock Manta. Gran fiesta de séptimo aniversario con Hijos de la Tierra y su emocionante tributo a los Jaivas. Más todo el ritmo y la música con cien sabor de la mano inquieta. Además ambiente bailable con lo mejor de la revolución Ritoque. Te esperamos el sábado 28 de abril a las 22 horas en Pub Cívico. Blanco 1273 Valparaíso asegura tu lugar y compra ya tus entradas. Son 7 años contigo y gracias a ti no faltes.